mis queridos amigos buen día y bienvenidos hoy viernes 7 de julio contaremos con la regencia de Venus y todos los movimientos planetarios de hoy de ellos los más destacados serán el ingreso del sol en la casa de Virgo ese tránsito de Mercurio en la casa de Neptuno y finalmente el regente del día Venus empieza a entrar en la órbita de cáncer como psico orientador y astrólogo estos movimientos planetarios sugieren en primer lugar abstenerse de caer en el derroche financiero y de energía así que esta última pudiera ser utilizada en mala forma diversión viajes de placer o vida social muy perjudicial desde el punto de vista económico a propósito de lo anterior lo más indicado es mirar las necesidades del hogar en materia laboral Neptuno le indica que ante posibles cambios deben de actuar positivamente porque muchos pudieran estar muy confundidos en el amor la luna les dará nuevas oportunidades no solamente a los que se encuentran en plan de conquista sino a todos aquellos que se encuentran en conflicto o que ya están separados no vayan a desaprovechar ese poder cósmico de estas posiciones astrales en el área sentimental los nativos más favorecidos serán aquellos que pertenecen al elemento aire géminis libra y acuario ojo mis queridos amigos con ir a caer víctimas del bichito de la infidelidad bueno mis amigos y mis bellas seguidoras escuchemos a continuación cuál es el mensaje de los astros para hoy viernes aries la jornada laboral transcurrirá de manera tranquila y normal aunque no en todos los casos porque algunos de estos nativos regidos por marte albergan en la mente esa tendencia a divertirse e incluso hacerle infiel a su pareja en el amor como ya dije la tendencia de algunos es hacia la infidelidad y en este sentido debo de aclararles a los que sostienen relaciones de tipo virtual que esa es igual a la infidelidad presencial de otra parte frente a la indiferencia de la pareja tengan paciencia tauro con el apoyo cósmico del sol hoy algunos de estos nativos regidos por menos pudieran celebrar negocios o cambiar de trabajo si no están conformes con el que tienen o si les hacen una oferta más favorable más tentadora frente a la economía esa austeridad sigue siendo indispensable para poder evitar una crisis en el amor los sentimientos de la gran mayoría serán profundos y sinceros a nivel de la salud algún dolor menor a la altura de la cabeza pudiera incomodar les un poco féminis la jornada laboral para la gran mayoría de estos nativos regidos por mercurio transcurrirá tranquila pero si valdría la pena que fueran pensando en tomarse un respiro con la familia este fin de semana obviamente se inicia a exceder en los gastos porque las finanzas no pintan bien a causa de bloqueos en los biorritmos en el amor en la gran mayoría de los casos los conflictos no cesan y cada día se agravan más y más en el caso de los solteros estos deben de bajarle a esa intensidad cáncer según la posición de saturno es posible que alguno de estos nativos regidos por la luna tengan que descuidar el trabajo y es por un problema de salud que no es tan grave pero que vale la pena acudir al médico para poder disipar las dudas en el amor la buena vibra que les concederá el planeta regente sólo favorecería a los solteros pero actuando de una manera inteligente deben de evitar amores con nativos que pertenezcan al elemento fuego aries leo o sagitario por la carencia de una afinidad astrológica leo de acuerdo a esa cuadratura de 48 grados entre neptuno y mercurio hoy hoy viernes alguno de estos nativos regidos por el sol pudieran equivocarse frente a la realización de un negocio compra o préstamo saturno le sugiere aprender a escuchar primero porque la terquedad sólo produce problemas y si siguen en ese plan la economía pudiera colapsar en el amor la tendencia de algunos es hacia la vida social con inclinación prevalente a la infidelidad debieran de pensarlo dos veces virgo la erogación de marte me dice a mí como astrólogo que en el caso de alguno de estos nativos regidos por mercurio el egoísmo y la terquedad están formando una extraña y peligrosa mezcla porque sólo piensan en divertirse y vivir bien pero muy alejados de la proactividad nada es gratis en la vida recuérdenlo ni el dinero tampoco se da en los árboles en el amor muchos son los que deben de reflexionar si les agradaría recibir el mismo trato que le están dando al ser amado sean sensatos y no abusen ley para el ingreso del sol en géminis marca una gran posibilidad de éxito laboral y financiero para alguno de estos nativos sin embargo una fuerza adversa pudiera crearles un conflicto peligroso es algo que no puedo mencionar a través de este medio pero si me hacen una llamada pudiera explicarles de qué se trata no hagan inversiones ni préstamos en el día de hoy en el amor un encuentro con alguien del pasado pudiera conducirlos a la diversión pero a la vez pudiera estar los llevando a no resistir esa tentación escorpio hoy la luna le sugiere a la mayoría de nativos y nativas regidos por marte el poder evitar realizar gastos dejándose llevar por el momento emocional hay necesidades más apremiante en el hogar en el amor muchos son los que deben de ser más tolerantes y conscientes de lo que dicen y de lo que hacen exigir sin aportar quiere decir que la convivencia es por conveniencia más no por amor para los solteros y solteras el día será propicio pero deben de evitar relacionarse con aquellos nativos del elemento fuego aries leo o sagitario sagitario no todo puede ser trabajo es lo que sugiere la luna en su tránsito hacia la casa de acuario a la mayoría de estos nativos regidos por júpiter con poco dinero se pueden hacer cosas y se puede disfrutar de un merecido momento de esparcimiento en el amor a los solteros les conviene salir del encierro y abrir las puertas del corazón dar gracias por la vida y dejar atrás el pesimismo si son casados la luna les sugiere ser más responsables con los hijos si los hay capricornio con el auspicio de marte el día será ideal para los temas que estén relacionados con el comercio incluso que pudieran abrir nuevas propuestas pero urano les sugiere tener cuidado al momento de firmar documentos o de hacer entrega de dinero sin tener el respaldo de un documento analizado y aprobado por un verdadero profesional en el amor la mayoría de estos nativos regidos por saturno deben de aprovechar ese tránsito de la luna para que puedan cultivar los sentimientos y prestarle más atención a lo que es el tema espiritual acuario hoy marta y la luna en una conjunción activarán el ámbito laboral esto pudiera significar el rendimiento y en el caso de los independientes pudiera mejorar los ingresos para estos nativos que están regidos por urano sin embargo no pueden dejar de luchar por mejorar la economía en el amor los solteros y separados que sigan buscando a quien poderle entregar su corazón pueden seguir adelante pero venus le sugiere evitar romance con nativos del elemento fuego arias leo o sagitario y si los problemas económicos pudieran crearle un estado de desespero en muchos de estos nativos no obstante la luna para algunos no descarta la posibilidad de salir hoy a divertirse o en el peor de los casos salir de viaje a gastar lo que no tienen traten de ser más lógicos y consecuentes en el amor venus que es el planeta del amor los invita a apropiarse de sus emociones y sentimientos porque los excesos pueden tomarlos intensos y ansiosos controlenlo todo a su debido tiempo mis amigos y mis bellas seguidoras este ha sido el mensaje de los astros que escribí lo grabé en mi propia voz y lo he subido a las redes para compartirlo con todos mis fieles seguidores y seguidoras antes de despedirme les recuerdo visitar mi página de facebook bajo astrólogo alberto roy mi canal de youtube y suscribirse que la paz que la dicha que la armonía que la verdadera felicidad los acompañe siempre